¡Fueñita Pinchante 1! ¡Uf! ¡Espera, güey! Lo llama la Pinchante. Santo Dios ¡Eso es, dale! Santo fuerte Santo inmortal ¡Uf! 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 Oye, estos puntos de esa que deza Pa' que se acabe la venta Eso no se va a trabar, por eso será más rara deza ¡Uf! 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 Siguiente participante de la compañía Salsa Latino Castilla